El Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, acudió este jueves a la Fiscalía General de la República en calidad de imputado por supuestas irregularidades en su gestión en la Alcaldía de Chacao. López aseguró que en el marco de la ley no tiene miedo de ser privado de libertad, ya que asegura le asiste la razón. Indicó que se encuentra en medio de una persecución política que a su juicio es un atropello del gobierno. Exigió a los que presiden la institucionalidad del país ponerse del lado de la justicia. López aseguró que todas las acusaciones en su contra son de carácter político.